Ella me pregunta Y suavecito me le pego y le digo Y suavecito me le pego y le digo Que te enseñe lo que tengo, charlata Hoy te ves muy linda mami Quisiera ser tu chef, a darte de mi salami Te gusta del bueno y del caro Te gusta grande y yo no te desamparo Oye, me se hace ideal, deje ideal si subimos Después que tanto nos reímos Yo creo que no sería mala idea si nos desvestimos Y nuestro cuerpo sentimos Y luego seguimos toda la noche Tirado para atrás en el balcón Mirando las luces y los coches No me llena, me huele a tu noche De oro cerramos con lo que yo me pregunta What? ¿Qué hora es? Y suavecito me le pego y le digo Ahora que te de papá Eso es, que te enseñe lo que tengo, charlata ¿Qué hora es? Y suavecito me le pego y le digo Ahora que te de papá Ajá, que te enseñe lo que tengo, charlata Mami, tú es sin faz, sin ningún fantameo Te hablo claro aunque suene feo Sin ningún rodeo Tengo unas ganas de comerte tartón Y terminar chupándome toloteo Te quiero despertar contigo, gritar Quiero saborear ese cabial Soy dueño del avión que te gusta pilotear Y dueño del pilón que te suele machucar Y luego seguimos toda la noche Tirado para atrás en el balcón Mirando las luces y los coches No me imagina, me huele a de noche Oro, si ramos con noche Y yo te pregúnta What? ¿Qué hora es? Y suavecito me le pego y le digo Ahora que te de papá Eso es, que te enseñe lo que tengo, charlata ¿Qué hora es? Y suavecito me le pego y le digo Ahora que te de papá Ajá, que te enseñe lo que tengo, charlata Yo, bueno mami Tú sabes que yo soy un asesino Yo, yo te mato en la cama Timeless Duyan El rabo de Oro Big F Flow Fax Jan Jan Rabián Papi esto es Real Pauta Kelo El mejor tema de tú Mix Mix Stay 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 What?" Um Ya screw ί